Me pediste que te mandara a mi ubicación Y yo estaba en un bar en medio del malecón Y ninguno a los dos anda jugando amores Solamente vivir la vida con sus colores Hablamos, bailamos y así fue que empezamos Con una presidenta y en un beso terminamos Pasamos las horas, frío como las olas Nos fuimos y vinimos una vez y otra vez Y me enredé, en RD Y ahí a tu lado abrazado desperté Y me enredé, en RD Después de tanto trago que pasó no se ve Solo sé que tu boca se enredó en la mía Y me olvidé que enamorarme no quería Y me enredé, en RD Solo venía de vacaciones Pásale bien como se supone Lito pa' romper corazones Pero yo nunca me imaginaba Aquí iba a salir mal esta jugada Aquí iba a dedicarte en canciones Hablamos, bailamos y así fue que empezamos Con una presidenta y en un beso terminamos Pasamos las horas, frío como las olas Nos fuimos y vinimos una vez y otra vez Y me enredé, en RD Y ahí a tu lado abrazado desperté Y me enredé, en RD Después de tanto trago que pasó no se ve Solo sé que tu boca se enredó en la mía Y me olvidé que enamorarme no quería Y me enredé, en RD Y me enredé, en RD Y ahí a tu lado abrazado desperté Y me enredé, en RD Después de tanto trago que pasó no se ve Solo sé que tu boca se enredó en la mía Y me olvidé que enamorarme no quería Y me enredé, en RD Y ahí a tu lado abrazado desperté 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 Gracias.